Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia Girón y esto es TV Notas TV, donde tú encontrarás todo sobre los famosos y el mundo de los espectáculos. Vamos a comenzar con la noticia de Edad Ramones que él solito ya se enredó más de lo que estaba. Y es que resulta que el día de hoy en un programa matutino de revista hizo una llamada donde dijo que efectivamente estuvo en ese restaurante con la chica con la que tuvo el accidente, pero que también no supo cómo manejar lo del beso. Dejó entrever que él no sabe ni qué fue lo que pasó, que lo que más le preocupa es lo que su pequeña hija Paola y su esposa Gaby piensen. Y la que por fin tuvo su despedida de soltera fue la guapa de Jacqueline Bracamontes. En esta despedida no hubo bailarines ni regalos sorpresa y es que fue muy al estilo de Jackie y entonces fue muy íntimo y muy elegante. También nos contó y nos confesó que no está nada nerviosa para llegar al altar con su próximo esposo Martín Fuentes. Muchas felicidades. Y la playa que se vistió de belleza fue nada más ni nada menos que Los Cabos y es que quien la visitó fue Yolanda Andrade, Fabiola Campomanez, Roxana Castellanos, Bárbara Coppel y todas para esperar a su íntima amiga Kate del Castillo para juntas celebrar lo bien que le ha ido a la reina del sur. Y es que también esta playa estuvo llena de bikinis y yo te invito para que te metas a nuestro portal y cheques estos lindos golpazos. Y hablando de este grupo de amigas, la que llegó al hospital fue Montserrat Olivier y es que resulta que se tomó un té que le afectó muchísimo y le hizo daño y afortunadamente ya está mejor como lo puso en su Twitter. Montserrat, esperemos que te recuperes muy pronto. Y en tvmatas.com.mx tenemos para ti una entrevista muy entretenida con la ex Miss Panamá, estoy hablando de Patti de León que te vas a quedar con el ojo cuadrado porque aparte anda buscando papá para sus hijos, entre otras cosas más. No te la pierdes. Y nosotros ya nos vamos pero te queremos desear que tengas un excelente fin de semana, te mandamos muchísimos abrazos y nos vemos en la próxima. También te queremos invitar para que no te olvides que nos puedes seguir a través de nuestro Twitter, arroba tvnotasmx. Sería un placer que me siguieras directamente a mí, arroba nat-tvnotas. Recuerda también que te puedes suscribir a youtube diagonal revista tvnotas. Yo soy Nathalie Girón y esto es tvnotas tv.